El programa se lanzó en Tucumán en el año 2008 con la única orquesta escuela, en ese momento era la orquesta de la Escuela Belgrano. Se lanzó más o menos para esta época, en agosto del 2008 y fue la primera orquesta. Después en el 2009 se lanzan tres orquestas más y así a lo largo de los años se fueron abriendo más orquestas. Pasa que el programa inicialmente estaba para adolescentes o niños que estaban en edad escolar. Pasa que al integrarse a la orquesta, cuando ya egresan siguen yendo a la orquesta. Entonces, bueno, siguen, no nos corremos ni nada, simplemente que tienen otro rol, digamos. Eso es lo bueno del programa, como que van tomando un poquito más de responsabilidades, ¿entendés? Al principio vos les enseñás cómo se tienen que sentar, cómo tienen que cuidar el instrumento y después esos chicos a los cuales vos les ha enseñado eso, les ha enseñado a leer partituras y etcétera, después van tomando la responsabilidad de enseñarles a otros y eso es lo mágico del programa. Bueno, comencé en el 2009, ya tenía 10 años y vino un día un amigo, me dijo, che Mauricio, ¿vamos a la orquesta? Yo ni mínima idea de qué es lo que era una orquesta, digamos. Fue muy loco cómo entré porque había una cola más o menos de 15 personas, todos intentando entrar para percusión. Yo llego, la quedo mirando, la directora y vos, y me dice, ¿para qué está? Y yo no sabía qué contestar, le digo, para batería. Y así ya cansada me dice, anda, anda con el profesor, ya te mando. Ahí comenzó todo. Y la orquesta es una familia, es una familia porque por más que seamos todos como un equipo, somos como un engranaje, somos una máquina gigante que si no está uno, que no funciona. Hubo un tiempo en donde los profesores no teníamos contrato, seguíamos yendo a trabajar sin contrato, sin que nos paguen nada y cuando pasó esto de decir, bueno, hay que visibilizar este problema, no fue solamente idea de nosotros, no ha sido de los chicos, de decir, nosotros queremos seguir teniendo esto. Eso también tiene el programa, que te enseña a luchar por esos derechos que antes no teníamos, como te digo, yo antes no sabía lo que era una orquesta. Y hoy en día los chicos saben lo que es una orquesta, saben que no tenés que pasar años adentro de un conservatorio, adentro de una escuela de música, para tocar un instrumento. Lo tenés ahí y eso es algo genial. Este programa me cambió prácticamente la vida porque me agarro de la niñez, y pasé toda la adolescencia, digamos, en torno a la música. Y la verdad que me ayudó bastante. El cierre del programa yo lo veía inminente, porque la situación contractual que teníamos los docentes era en condiciones bastante desfavorables, ¿no? Con sueldos precarios mínimos, mínimos. Lamentablemente, al no depender ya de Nación, Nación como que dejó de hacerse cargo del programa en realidad, entonces dejó de enviarnos los fondos para sostener este programa, que antes los recibíamos. Por lo tanto, dejó de mandar para sueldos, los sueldos se congelaron, tres años con sueldos congelados, y dejó de mandar el dinero para insumos. Y bueno, se fue generando toda una situación bastante compleja, ¿no? Lo que ha pasado hace aproximadamente un mes, ha sido un hecho histórico, no solo para Tucumán, ¿no?, sino para Argentina. Y te voy a explicar por qué. Porque la provincia absorbe este programa, que tiene 11 orquestas y 9 coros en toda la provincia. El gobierno de la provincia decide absorber este programa, que era nacional, y nos provincializa a todos los docentes, por lo tanto nos da la estabilidad laboral que tanto necesitábamos. Al tener esta estabilidad, los chicos volvieron al juego con todas sus clases normales, tanto de instrumentos como de ensayos y demás. Ha sido histórico, y digo no solo en Tucumán, sino en toda la Argentina, porque en Argentina hay varias provincias que cerraron sus orquestas o sus coros por falta de fondos. En Tucumán tuvieron la decisión política, y que no es fácil de conseguir, y que yo la valoro profundamente, de sostener no solo la educación, sino también la cultura. Y que eran logros, ¿eh? Sostener la educación y la cultura, algo realmente muy importante. Excelente. Y vamos a seguir hablando de este tema, porque invitamos a nuestra mesa a la Secretaria de Estado de Gestión Educativa, Isabel Amate Pérez, bienvenida. Muchas gracias. Y al Secretario de Estado de Bienestar Educativo, Marcelo Romero, bienvenidos. ¿Qué les produce esto de haber salvado, primero los coros y orquestas de la provincia, referente al Ministerio de Educación, que había un plan nacional que se estaba yendo, diluyendo, y estaba en sus últimos suspiros? Totalmente. Y haberlo recuperado realmente fue un logro. Totalmente. Un logro muy importante, como marcaba hace instante la profesora, realmente fue un hecho histórico para todo el país, y un mensaje muy claro sobre la importancia que tiene la educación en la provincia. Realmente fue una decisión y una voluntad política de nuestro gobernador y nuestro ministro, el doctor Juan Pablo Litzmacher, de sostener los coros y las orquestas en la provincia, porque consideramos que efectivamente, no solo son un centro para la inclusión social, sino también para el aprendizaje de nuevos saberes y nuevas oportunidades para los chicos de toda la provincia. Esto involucra, a ver, primero, Romero, el gusto de saludarlo, pero involucra, a ver, estamos hablando de muchas personas, de fuentes de trabajo, pero también acá lo importante, niños y jóvenes que van a poder seguir con su carrera musical, por llamarlo así de alguna manera. Así es, buenos días a todos, la verdad, como decía Isabel, primero, esto nos genera un enorme orgullo como provincia, y es así, son 10 orquestas, 11 coros, que están distribuidos en toda la provincia, los chicos son de diferentes zonas, barrios, digamos, que participan, muchos llegan sin ningún tipo de conocimiento, y a lo largo de estos 10 años, muchos de ellos se han incorporado, ya a las bandas municipales, que se han ido conformando, a las diferentes orquestas de la provincia, y esto es importante remarcarlo, la decisión política es clara, desde un primer momento, el Ministro Lichmacher, hay que tener claro, que se produjo un gran financiamiento en educación, lo decíamos, y es bueno que la comunidad lo sepa, nosotros, en el año 2015, el presupuesto nacional, era aproximadamente lo que Nación nos enviaba, era parte del, más o menos el 17% de lo que era el presupuesto que tenía la provincia, Tucumán, hoy es el 1%, y estas líneas que Nación financiaba, entre estos estaban los coros y las orquestas, y otras líneas, que eran varias líneas de financiamiento, se quedó una sola, para todo, y algunas líneas de Nación se cortaron, entonces, se fue recortando, y entre eso estaban los coros y las orquestas, yo les quiero decir que, estos años nos ha costado mucho, como ministerio, sostenerlas, sin embargo, hicimos un gran esfuerzo, y, por supuesto, la decisión política del gobernador, y del ministro, de que esto se provincialice, y queden para siempre las orquestas. Tienen que ser realmente, una desaprehensión total, para decir que a la gente afuera, no les importa absolutamente nada. Ahora, muchos tucumanos beneficiados, tanto los profesionales, los talleristas, como también los niños. Ahora, no tan solo puedo pertenecer a una escuela, puedo pertenecer también a un centro comunitario, un centro vicinal, y sumarme a los diferentes coros que hay, Isabel. Así es. Efectivamente, los chicos, no necesariamente, que quieran participar en el coro, o en la orquesta, no necesariamente, tienen que ser estudiantes de las escuelas, sino que también pueden formar parte del barrio, o de distintos sectores que participan, o forman parte de la comunidad. Lo importante, es que, a través de los coros y las orquestas, los chicos tienen nuevos aprendizajes, en relación a la producción grupal, a todo lo que es, con gran responsabilidad, de compromiso, asumen todo lo que tiene que ver con la producción de, de lo que es tocar un instrumento, interpretar una partitura. La verdad que estamos muy orgullosos de los nuevos. La parte humana, sin dudas, Isabel, es fundamental. Estamos hablando de que, este tipo de, o estos coros, se arman inclusive en zonas donde son de alto riesgo, como se la puede llegar a delimitar. Pero que ayudas a una comunidad entera a recuperarse, y a un chico, a brindarle la contención esa que tiene, a través de la música, ¿no? Mire, nosotros, el Ministerio de Educación, tiene las escuelas de música, tiene los conservadores, tiene las escuelas artísticas. Es importante destacar y diferenciar, que el programa de coro y orquesta, que nace en el año 2008, es un programa de inclusión social. Está destinado específicamente, a trabajar con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Son aproximadamente, en la provincia, son 1.500 jóvenes, con la proyección de incrementarlos hacia el 2020, que nosotros contenemos. Las orquestas contienen, no solamente contienen, sino que ocupan su tiempo libre en las orquestas, porque siguen estudiando, y es una fuente laboral, como decían ustedes. Y el día de mañana, quién sabe, tenemos un gran director musical. Vamos más arriba, Marcia, un director musical de aquellos, un gran cantante, o sea, estamos hablando de la parte artística, pero de la parte laboral. ¿Cómo sigue? Un chico que está comenzando en un taller, el día de mañana puede llegar a pertenecer, al coro estable de la provincia, a la banda. Sí, 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 totalmente. Ellos pueden llegar a ser referentes culturales, y por supuesto, contribuir a la cultura de nuestra provincia. Ese es el objetivo más importante para nosotros. Claro, ahora la posibilidad de tener a un profesor de guitarra, de trombón, de violín, de batería. Mi sueño es tocar la batería, tengo que ir a aprenderse, como sea. Pero ahora... No sé si la edad te alcanza. ¿Le alcanza la edad a él? Sí. Sí, claro. Yo soy estudiante de cocina, soy alumno del corcho. Soy estudiante también, cuarentón pero estudiante. Y ahora, ¿en qué horarios se dan las clases, los encuentros, y en qué lugares? Sí, en general, ellos ensayan los días sábados en las escuelas, y también tenemos una orquesta los días sábados en las escuelas, y también ensayan, nosotros tenemos un coro y una orquesta estable del ministerio, que ensayan en las instalaciones del SIDEP. Y los horarios van siendo en función de los objetivos de la escuela, hay días que en la semana también se reúnen, en la ampliación de jornada, de 11 a 2 de la tarde, o sea, hay distintos horarios en función de las escuelas donde funcionan. Claro, durante la semana trabajan ya con los docentes específicos de cada instrumento, y como dicen ya, desde los sábados ya se junta la orquesta. Ya que tocaba el tema de los docentes, la directora justamente de la orquesta, Susana García, contemplaba, bueno, el bienestar que les daba esto de que la provincia haya asumido ese compromiso de seguir pagándoles el sueldo, porque son todos profesionales, educadores, profesores y demás que estaban a punto de quedar en la nada, ¿no? Sí, gente que viene trabajando y dedicándose a esto, como ella decía, la situación en la que han quedado ha sido de una enorme precariedad laboral, y sin embargo han seguido trabajando y apostado con un enorme compromiso social. Muchos de ellos son docentes renombrados, músicos de altísima calidad, son grandes profesionales que han apostado a este trabajo de inclusión. Yo creo que es muy recatable, el ministro siempre lo ha hecho, Susana García tuvo la oportunidad cuando visitamos la escuela Arancidia, de charlar con el gobernador también, y el gobernador quedó muy sensibilizado ese día también, así que fue todo un impulso en estos tiempos, en estos tiempos difíciles, que Tucumán sea un bastión de la cultura, como provincializar sus orquestas y sus coros. Ahora también llegará el momento de las muestras, ¿no? Que van a querer mostrar, van a querer mostrar sus obras, sus trabajos, ya sea en la capital y en el interior, ¿se va a replicar también, Isabel? Efectivamente, nosotros tenemos ya todo un programa hasta fin de año de las distintas muestras que van a realizar las diferentes orquestas a lo largo de toda la provincia, y van a poder disfrutar, por supuesto, de todo lo aprendido durante el año. Qué lindo, qué maravilla. Ahí en la página del Ministerio de Educación, educacion.gov.ar, ahí también está toda la información, ¿no? De las orquestas y coros para aquellos que quieran sumarse, papás, mamás, centro vecinales, ONG, grupos de amigos, es importante, porque por ahí uno es el chico como yo, que yo toca la batería, pero digo, ¿a dónde lo aprendo? ¿Hace dónde? Sí, sí, sí. O el trombón, la trompeta, la flauta. Marcelo, ¿y qué más viene después de esto? Bueno, yo creo que es importante esto, creo que ha sido un gran paso el tema de la orquesta estable, porque es juntar a todos los chicos en una orquesta estable, el Ministerio, y creemos que es muy importante seguir avanzando la difusión, nosotros vamos a profundizar esto, creo que lo que se viene es mejor, entonces vamos a trabajar y vamos a orientar para que esto siga teniendo, sigan siendo programas de inclusión, sigan sirviendo a nuestros jóvenes, sigan sirviendo en los barrios, sigan conteniendo, difundiéndolo por toda la provincia y que, bueno, que nuestros jóvenes te encuentren en un lugar. Usted dijo que se estaba armando algo, dígalo, cuéntelo, ¿la banda de qué, de dónde era? La orquesta estable del Ministerio. Ah, sí, la orquesta estable del Ministerio. Es la que estaba Susana. Eso va a ser ya... Sí, y bueno, acá estamos en un programa de televisión, cuando quieran ustedes podemos invitar acá... Ah, bueno, la presentación oficial entonces. Exactamente, sí, sí, sí. En las escuelas y en los teatros, ¿por qué no? Me la imagino en el Teatro San Martín donde tenemos la orquesta estable. El año pasado, finalizando el año, se hizo un gran encuentro de las orquetas, celebrando los 10 años en el Club Floresta, eran casi 200, 300 chicos tocando y un coro también cantando. Me acuerdo de los chicos del barrio Juan XXIII, de la bombilla también. Las historias de vida, por favor. Increíbles. La historia de Mauricio se repite en muchas, en muchas, muchas historias. Exactamente. Un abrazo para él y a su familia. Felicitarlos. Y a ustedes agradecerles. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes por el espacio. Esta noticia tan importante. Principalmente por este tipo de decisiones que se deben tomar. Uno de los factores importantes que tienen todo Estado, en toda la nación, debería ser la educación. Gracias a Dios, se los puede sostener acá a un programa nacional que lo tiene que sostener y lo va a hacer con agrado, más allá del dinero que tienen que invertir la provincia de Tucumán. Así es. No, no, eso seguro. Bueno. Esto también toca. La batería y la guitarra. Está desesperada por hablar de boca. Ganó. Ganó. A ver, te lo cuenta así ella, Verónica. Quiere la revoca. Vamos.